Eh, está embarazada. Qué lindo eso, pues. ¿Cómo dijo? Que está embarazada. Íñiga. ¿Vas a ser papá? Ay, no puedo creer. Ay, está embarazada. Vamos despacio. No quiero, no quiero entrar, pero... Quiero dos obstetras. Quiero examen de orina. Quiero, de verdad, quiero análisis de sangre. Quiero que la acompañemos a todos lados. Quiero que esté esa con las piernas así. Y todos mirando que esté todo bien. Ese chico tiene que venir al mundo y tener su lugar. Nico, 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 ya está allá. Paz dijo que está todo bien. Todo bien. Está bien, se lo dijo. No, 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 no. No hablemos de paz. Volvemos a hablar del futuro. No quiero saber nada. No hablemos de paz.